Hermanos amados, el avalés bendiga mucho. Le quiero compartir un mensaje precioso titulado El Hueco de su Mano y era porque yo estaba leyendo este verso que está en Isaías capítulo 40 en el verso 10 y 11 de la traducción viviente. Dice así, Sí, el eterno soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, él trae consigo su recompensa, alimentará a su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón, guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Y cuando yo leía esto, yo me imaginaba la ternura, la delicadeza de tomar con su mano, ¿verdad?, a esta oveja o a tomar a cada uno de sus hijos y ponerlos ahí cerca del corazón. Entonces me fui a leer todo el capítulo de Isaías y hubo una palabra que me llama la atención. Primero empieza a hablarle de que consolarán a su pueblo, que lo consuelen, que el tiempo era cumplido y que estas cosas pues ya vienen, él va a venir. Pero me llama la atención que nos habla de sus manos porque él es la diestra. Entonces, en el verso 9, en la Reina Valera, dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, y di a las ciudades de Judá, ve aquí el eloquín vuestro. Y ahí, en el verso 10 y el 11, es el verso que le leí. Pero en el verso 12, dice así, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos, y me llama la atención, con tres dedos, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Entonces, ahí me quedo pensando en el hueco de su mano, ¿verdad? Porque ahí dice, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Entonces, si la mano de Yeshua tiene un hueco, ¿verdad? Y eso lo sabemos porque cuando Él se aparece a los discípulos, vamos a leer en Lucas capítulo 24, dice el verso 36, Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom Alejem, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, ¿Por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y dice el verso 40, y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Entonces, Yeshua es la diestra y dice aquí que Él mide las aguas en el hueco de su mano. Y recuerden que aguas es naciones y pueblos. Y dice que con tres dedos junta el polvo de la tierra. Y dice que Israel será como el polvo de la tierra. Dice en números capítulo 23, en el verso 10, ¿Quién contará el polvo de Jacob? O el número de la cuarta parte de Israel. Entonces, vemos aquí que las manos recogen el agua, recogen el polvo. Somos representados por naciones, por el polvo de la tierra. Y yo me imaginaba como una mano que recoge arena. Si la mano tiene un hueco, la que queda en el hueco es la que se queda en la mano. Y la otra cae. y dice que de lo suyo nada caerá, que él nos tiene en la palma de su mano, que nuestro nombre está escrito ahí, que él nos tiene y nos compara con Jerusalén. Y esto de Jerusalén, yo le dije que este mensaje es precioso. Usted va a entender, ponga la atención a lo que le estoy diciendo porque es muy importante. Pues resulta que mientras yo leía esto y yo meditaba en estas palabras quien midió las aguas con el hueco de su mano y pensaba en el hueco de la mano de Yeshua y dice y juntó con tres dedos el polvo de la tierra. Y luego dice en el verso 15 he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Está mirando que tiene que ver con las naciones el polvo su pueblo lo que es de él él lo retiene en su mano él lo guarda él lo pone junto a su corazón estamos en su mano él es la diestra él es el que ejecuta esa obra dice el verso 17 como nada son todas las naciones delante de él y dice y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es y dice el verso 23 él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana entonces si bien somos polvo somos polvo la escritura dice que él tiene compasión de nosotros porque sabe que somos polvo sin embargo quién contará el polvo de Jacob sino que él nos aguanta en su mano y nos recoge ahora yo estaba leyendo una palabra que compartí en Proverbios capítulo 30 que me llamó mucho la atención y dice el verso 4 quien subió al cielo y quien descendió quien encerró los vientos en sus puños quien ató las aguas en un paño quien afirmó todos los términos de la tierra cuál es su nombre y el nombre de su hijo si sabes entonces fíjese quien afirmó todos los términos de la tierra quien ató las aguas en un paño quien encerró los vientos en un humo y eso de afirmar la tierra quiero que se quede pensando en esto que le voy a hablar pero antes pensando en su mano y en el hueco eso me lleva no solamente que aquí en Proverbios capítulo 30 verso 4 nos habla de quien subió y descendió nos está hablando de Yeshua y nos está hablando aquí quien conoce el nombre de su hijo pero también me lleva a esta profecía que está en el salmo 22 donde nos está hablando de lo de Yeshua también y de su muerte porque aquí dice en el verso 16 horadaron mis manos y mis pies cuando tú buscas la palabra horadar y yo me fui al hebreo interlineal y yo no la encontraba y yo decía pero ¿dónde está esta palabra? y la buscaba y la buscaba y me dio trabajo pero cuando la encontré yo dije wow increíble lo que el ama me acaba de revelar aquí porque yo pensaba que iba a aparecer la palabra como tal horadar pero ¿sabe cuál es la palabra que aparece en el hebreo? león y la palabra león es Ari del estron 738 que también significa horadaron en el sentido de violencia hará y significa viene también de Ariel que significa león de Elohim entonces Yeshua es el león de la tribu de Judá el cual horadaron sus manos y sus pies que ya estaba aquí profetizado león y fíjese que por toda la escritura sabemos que él es el león de la tribu de Judá pero un león que a la misma vez horadaron sus manos y sus pies y cuando tú buscas la palabra horadar el significado es traspasaron perforaron atravesaron lo cual entonces ahora me lleva a otros versos de las escrituras que nos hablan también de Yeshua que está en Apocalipsis en el capítulo 1 vamos a leer versos 6 y 7 dice y nos hizo reyes bueno nos habla de Yeshua el testigo fiel el cual nos hizo reyes y sacerdotes para el ojín su padre a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos amén y verso 7 dice he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron los que le horadaron las manos y los pies los que le traspasaron en el hueco ese hueco que le hicieron ese hueco en su mano al león de Elohim la palabra Ariel Ari de León y el de Elohim el león de Elohim de la tribu de Judá Yeshua el cual horadaron sus manos y con sus manos nos recoge y recoge el polvo en el hueco de su mano y las aguas y las naciones son como nadas delante de él y al que él va a retener en su mano la retiene en su mano es como que como que ese hueco está hecho para nosotros por sus heridas fuimos nosotros sanados las heridas de su mano es ahí es ahí que él nos recoge a nosotros como granitos de arena de polvo porque esos somos nosotros polvo en su mano entonces dice aquí y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él y esto nos lleva a Zacarías ¿verdad? en el capítulo 12 donde dice en el verso 10 y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración aquí viene la salvación para los moradores de Israel literal y de los judíos que es la casa de David la promesa de esa cosecha y mirarán a mí a quien oradaron a quien traspasaron traspasaron mis manos y mis pies porque muchas veces miramos eso como la lanza también la lanza al costado pero vamos a pensar en ese que oradaron de ahí de Salmo 22 que dijo gusano soy entonces dice y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito el mismo verso que acabamos de leer en Apocalipsis entonces Ari león Ari el león de Elohim el que traspasaron el que hirieron en su mano es Yeshua ahora bien león de la tribu de Judá pero también es comparado a Jerusalén Ariel es un nombre para el monte de Sion y para Jerusalén por tanto es también para nosotros Yeshua es quien nos defiende es quien no tiene en su mano el león de la tribu de Judá ahora mire lo que dice Isaías 29 dice hay de Ariel de Ariel ciudad donde habitó David añadid un año a otro las fiestas sigan su curso más yo pondré a Ariel en aparatura y será desconsolada y triste y será a mí como Ariel pon atención porque aquí está hablando de Jerusalén pero de Jerusalén no solamente Judá pero también su pueblo entre las naciones Jerusalén y ya eso lo hemos visto en Ezequiel 16 por ejemplo que habla de Jerusalén y está hablando de Israel está hablando de nosotros y habla del pacto allí y habla de Israel y Judá donde dice que los va a perdonar por su pacto y que se van a avergonzar y que le va a venir el castigo de su maldad Ezequiel 16 lo puede leer entonces Jerusalén también es Ariel y dice que va a sufrir como Ariel como Yeshua despreciado desechado experimentado en quebranto a mí me rechazaron a mí me odiaron ustedes también llevo las como dijo Pablo llevo las heridas de Yeshua bebemos las copas de salvación o sea vamos a ser fieles hasta el final a obedecer Yeshua en nosotros entonces aquí está hablando de que yo pondré a Ariel en apretura y será desconsolada y triste y será como Yeshua el león de la tribu de Judá y además él es el ejemplo a seguir dice que vamos a llegar a la estatura del varón perfecto como Yeshua y que vamos a heredar un cuerpo como Yeshua seremos como Yeshua como Ariel y vamos a sufrir por ser obedientes como sufrió él si a mí me persiguieron dice Yeshua a ustedes también lo van a perseguir increíble Ariel león de Elohim y hay muchas palabras sobre esto como Judá que se levanta como león como Israel habla como león como sea entonces Yeshua en nosotros para llegar a esa estatura para ser como él en su muerte también en su resurrección eso fue lo mismo que dijo Pablo de que él quería participar no solamente de padecer por él pero para alcanzar esa resurrección también la copa de salvación entonces dice porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluardes entonces serás humillada es evidente que no está hablando de la tierra física de Jerusalén porque mire lo que dice serás humillada hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo será tu voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo eso es aflicción hasta el polvo o sea eso es como cuando tú eres bien humillado humillada y tú estás en tierra y tú estás ahí que suspira y levanta una voz y sale allá del polvo del polvo de la tierra de lo más bajo está hablando de su pueblo que será puesto como Ariel entonces dice y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo como polvo pero sin embargo él dice que el polvo de Israel él lo agarra en su mano que nada se cae y que las naciones para él son nada y él las destruye y que él tiene compasión de nosotros porque él sabe que somos polvo dice en el salmo 103 que somos polvo y vamos a leerlo porque en verdad que vale la pena salmo 103 del 11 al 14 dice porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestros pecados nuestras rebeliones las hizo alejar las hizo alejar dice como el padre se compadece de los hijos recuerden que recoge a sus ovejas con ternura y la lleva sobre su corazón y nos consuela en Jerusalén y dice como el padre se compadece de los hijos se compadece Yahweh de los que le temen porque él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo ahí está somos polvo pero somos un polvo escogido el polvo de Israel ahí lo leímos toda la bendición que hay para ese pueblo que nadie lo puede maldecir que nació para bendición entonces volviendo al tiempo de angustia y de tristeza y dice aquí que va a ser sitiada que será humillada que hablará desde el polvo que su voz saldrá susurrará desde el polvo dice y la muchedumbre de tus enemigos serán como polvo menudo y la multitud de los fuertes como tamo que pasa y será repentinamente en un momento rápido por el ojín de los ejércitos serás visitada con truenos terremotos y con gran ruido con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor fuego consumidor tempestad torbellino truenos y eso lo vemos en el libro revelaciones luego dice y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel y todo lo que pelean contra ella y su fortaleza y los que la ponen en apretura y le sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come pero cuando despierta su estómago está vacío o como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe pero cuando despierta se haya cansado y sediento escucha así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sion entonces aquí fíjese que multitud que van a pelear que la van a humillar pero sin embargo luego la va a destruir que serán muchos y luego dice el verso 9 deteneos y maravillaos ofuscaos y cegaos embriagaos y no de vino tambalead y no de sidra porque el ojín derramó sobre ustedes espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros vidente y os será toda visión como palabra de libro sellado el cual si dieran al que sabe leer y le dijeran lee ahora esto él dirá no puedo porque está sellado y si diera el libro al que no sabe leer diciéndole lee ahora esto él dirá no sé leer dice pues Adonai porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado entonces deténganse maravillense ofúsquense están ciegos están borrachos pero no de vino sino que de falsedad eso es lo que le está diciendo están llenos pero usted está lleno de bebida que lo tiene embriagado y ciegos y no hay bebida alcohólica y al estar ocurriendo todo esto el pueblo no tiene entendimiento no tiene sabiduría no comprende el libro no comprende las profecías no comprende este mensaje tampoco este mensaje lo entienden los entendidos entonces por eso le dice toma el libro no sé leer no lo puedo entender está sellado lo ven como algo sellado como algo que pasó o no entienden y luego le dice que él iba a hacer perecer la sabiduría de sus sabios y desvanecer la inteligencia de sus entendidos porque las obras de ellos están en tinieblas sin embargo mire lo que dice Elohim porque él es bueno y para siempre su misericordia él va a permitir esto pero él tiene salvación para su pueblo usted está mirando como siempre siempre está el castigo el llamamiento regresan no regresan están contaminados están borrachos están ciegos pero mire lo que dice en aquel tiempo esos sordos oirán la palabra del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas entonces recuerden que no veían no entendían nada porque estaban borrachos y no deshidra sin embargo aquí dice que él en medio de esa oscuridad y esa tiniebla van a escuchar van a oír y van a entender entonces los humildes crecerán en alegría en Elohim y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel porque el violento escucha bien el violento será acabado y el escarnecedor el burlador será consumido serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad los que hacen pecar al hombre en palabra los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad aquí incluye mucha gente esos que arman lazo al que reprende aquel que pervierte con vanidad la causa del justo al que hace pecar al hombre diciéndole que puede hacer esto puede hacer aquello mire hay que tener hay que tener mucho cuidado dice aquí por tanto Yahweh que redimió Abraham dice así a la casa de Jacob quien es Jacob las doce tribus si porque hay que mencionarlo porque todavía la gente cree que no no será ahora avergonzado Jacob ni su rostro se pondrá pálido porque verá a sus hijos obra de mis manos la mano de Yeshua obra de sus manos en medio de ellos que santificarán mi nombre y santificarán al santo de Jacob y temerán al elohim de Israel final feliz y oye lo que dice aquí y los extraviados de espíritu porque hay muchos extraviados de espíritu hoy aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina los murmuradores hay muchos hoy extraviados y murmuradores finalmente entenderán dice que aprenderán inteligencia y aprenderán la doctrina verdadera la verdad porque están borrachos ciegos no ven creen que el libro está sellado no lo entienden sin embargo su misericordia será para ese pueblo por eso dice que Jacob la casa de Jacob ya no será avergonzada y Jacob Jacob como nuestro padre él va a ver esa promesa que se le dio porque él le dijo que de él se formaría multitud de pueblos y entonces temerán y santificarán al santo de Jacob esto es un final feliz así que bueno amados hermanos espero que este mensaje les sea de mucha bendición como lo fue para mí amén que se le dio y no no